Como no, muchas gracias, saludos a todos y efectivamente aquí estamos para brindarles la actualización sobre la situación meteorológica dada por esta tormenta tropical Elsa. Miren, aquí tenemos los datos de las 8 de esta noche, es decir, hace solo unos minutos. Quiero decirles que la posición que está puesta aquí, en el centro de esta tormenta tropical, miren, hay que tener una referencia. Para poder seguir la tormenta tropical, a un sistema cualquiera meteorológico hay que tener una referencia. En el caso de un huracán, eso es muy sencillo, es el ojo, porque hay un centro muy bien definido, que usted lo observa, que usted lo ve, tanto las imágenes del satélite infrarrojo como la visible, como por aviones de reconocimiento, como por radares, es muy fácil. Pero, en el caso de una tormenta tropical como esta, y sobre todo una tormenta débil, porque se ha ido incluso debilitando sobre tierra cubana, pues entonces hay que lograr un centro de circulación, más o menos teórico, y decir que ese es el centro. Pero observen ustedes que no hay organización ninguna, las lluvias más fuertes, todo está del lado de acá, sobre las provincias centrales. Y aquí no pasa mucho, está lloviendo, si acaso, en algunos lugares ya, pero el centro está en los 22.9 grados norte, con 81.9 grados oeste, y eso queda aquí, a unos 50 kilómetros al este de nuestra capital. Y sin embargo aquí, todo muy tranquilo, por la desorganización que tiene este sistema. Ahora bien, ¿cuál es el pronóstico? Porque se está moviendo, fíjense, más lento ahora, se está moviendo a 20 kilómetros por hora. Ahora, sigue con rumbo al noroeste, por lo tanto, estando aquí, con rumbo noroeste a 20 kilómetros por hora, aproximadamente en una hora, así que aproximadamente sobre las 9 de la noche, estará en un punto entre el límite, entre la provincia de La Habana y la provincia de Mayabeque, aproximadamente en esta zona. Pero les digo, es un centro teórico, en realidad, ahí no pasa nada. Lo importante aquí son las lluvias, hay los vientos, los vientos máximos sostenidos, son de 85 kilómetros por hora. Pero miren, esos vientos son más bien en las áreas de lluvia, en las áreas de chubascos fuertes, en las áreas de tormentas eléctricas. Cuando vemos aquí, estas áreas, fíjense, hay zonas muy blancas aquí, eso quiere decir la altura de las nubes a menos 90 grados Celsius. Quiere decir que están muy altas esas nubes. Esas nubes llegan hasta los 15, 16, 20 kilómetros. Y son nubes muy potentes de tormentas eléctricas. Y como en cualquier tormenta eléctrica, o chubascos incluso, el viento es más fuerte. Y un viento que puede tener cualquier dirección. Por lo tanto, se está pasando en todos estos lugares, no hay fuertes tormentas eléctricas. Nada más que ahí. En el resto, hay un poco de viento, pero nada más. Porque el sistema, vuelvo a repetir, está muy desorganizado, está muy pobremente definido. La presión lo ha ido subiendo, tiene 1.800 pascal. O sea que, en realidad, es un sistema débil. Lo importante aquí, ahora, son fundamentalmente las áreas de lluvia. Como ustedes pueden ver, hay áreas fuertes al sur de Cuba. Caimán Grande está aquí, al sur de Cuba. Hay fuertes áreas de lluvia, pero también las hay en el centro del país. Y en la provincia de Matanza, sobre todo, miren, aquí en el sur de Matanza, está lloviendo fortísimo. Tengo algunos acumulados que quisiera compartir con ustedes. Mírenlo aquí. Estos son fundamentalmente ocurridos en la provincia de Cienfuegos. Pero hubo 198 milímetros en la propia Cienfuegos, la ciudad. 174 milímetros en cuatro vientos, en esa provincia. 142 milímetros en el Naranjo, Cienfuegos. 122 milímetros en el envase Galindo. 117 en Rancho Luna. Y ha comenzado a llover en Matanza. Y ya tan solo de las 2 de la tarde, las 5 de la tarde, en solo tres horas, habían caído 50 milímetros en Playa Girón. O sea que son lluvias fuertes las que está habiendo. Esas lluvias van a continuar esta noche, continuar sobre el centro del país, sobre la provincia de Matanza. Y van a irse extendiendo poco a poco a la provincia de Magabeque, a La Habana y quizás hasta parte de Altemisa. O sea, esta es la trayectoria pronosticada. Vuelvo a repetir que este es un centro, pudiéramos decir, teórico. En este momento estaría por aquí, casi saliendo. A las 2 de la mañana de la próxima madrugada, se calcula que esté en un punto por aquí. Si sigue a un noroeste, estaría por aquí, más o menos. Bueno, y ya a las 2 de la tarde de mañana, pues estaría por aquí, ya bastante distante de Cuba. Pero, está la lluvia. Y la lluvia está al sur. Y la lluvia está aquí. Esta lluvia va a correrse más hacia acá cuando suba en latitud. Esta lluvia también viene detrás. Por lo tanto, el hecho de que salga al mar en la costa norte, en un punto, repito, entre La Habana y Mayabeque, más o menos en esa zona limítrofe, esta noche a las 9, no quiere decir que se acaban las lluvias. Quiere decir simplemente que el centro va a ir hacia el norte, pero esto lo va a acompañar y se va a correr más hacia el oeste. Y entonces empezará a llover en otros lugares del occidente del país. Por eso es que miren el pronóstico de 24 horas. Este es un pronóstico para las 34 horas hasta las 8 de la mañana. Y fíjense, estos son lluvias muy fuertes. Estas están aquí en la Ciudad de Zapata, incluyendo aquí en el sur de Mayabeque. Pero hay lluvias también que se corren hacia acá. Y cuando vemos 48 horas, pues entonces vemos que la lluvia continúa. Porque el centro está aquí, pero todavía hay áreas de lluvia hacia el sur. De modo que la lluvia es un factor, en este momento, el más importante. Pero bueno, también hay otros efectos que quiero ver con ustedes. Por ejemplo, ya estábamos hablando de la lluvia. Voy a repetir que los nublados y la lluvia estarán afectando al centro y occidente del país. Y que pueden ser fuertes y localmente intensas, principalmente en algunas zonas montañosas. Los vientos, velocidades 60-75 kilómetros por hora sostenidos, con rachas de hasta 100 kilómetros por hora. Y eso en Matanza, Mayabeque y La Habana. ¿Dónde? En los lugares, fundamentalmente, donde hayan tormentas eléctricas fuertes o chubascos fuertes. Ahí es donde, fundamentalmente, van a ocurrir. Porque recuerden que esto no es un huracán. El huracán sí tiene un campo de viento muy bien definido a la redonda. Y usted siempre, incluso por la distancia del centro, puede saber el viento que puede haber. No es este el caso. Entonces, tenemos las marejadas que se van a mantener en el litoral sur. Con inundaciones costeras ligeras. Desde el sur de la provincia de Mayabeque hasta el Golfo de Ana María, que está en el sur de la provincia de Ciego de Ávila. Y ahora, por la noche, a partir de la noche, se iniciarán marejadas en el litoral norte occidental. Puede haber inundaciones costeras ligeras en algunas zonas bajas. Incluso en el malecón habanero. Pero inundaciones costeras ligeras. Que es lo que se está pronosticando. O sea, que esto es el cúmulo de información que tenemos hasta este momento. Y lo que podemos decirle del futuro. Ya con la salida al mar, comenzará a alejarse de Cuba. Lo que hemos llamado el centro de la tormenta tropical Elsa, para tener la referencia. Pero en realidad es todo el sistema que se mueve con él. Y ese sistema, lo más importante en este momento son las áreas de lluvias fuertes, que pueden ser localmente intensas, que pueden provocar inundaciones. Y que estas lluvias van a irse moviendo más hacia Mayabeque, hacia La Habana, y posiblemente también parte de la provincia de Artemisa. Aunque fíjense que ha estado lloviendo incluso. Miren aquí, Pinar del Río. Hay áreas de chubascos y tormentas eléctricas. O sea, que hay toda un área que está afectada por ese mal tiempo. Y esto es necesario tenerlo en consideración, porque esa lluvia fundamentalmente la podemos tener mañana. Y mañana ya el centro estará lejos de Cuba. Pero bueno, por eso es que quería comentar esto con ustedes, para que tuvieran la precaución, porque siempre que hay lluvia, y siempre que hay posibilidad de lluvia fuerte, hay posibilidad de inundaciones. Por lo tanto, es el factor más peligroso que vemos en este momento, relacionado con esta tormenta tropical, Elsa. Bueno, hasta aquí la información. Buenas noches y hasta mañana.